Víctor Jara es uno de los mayores referentes de la música popular chilena, un músico de culto comprometido, único en su tipo. Y es por eso que La Vitrola quiso tributarlo realizando Memoria Chilena, un ciclo donde diferentes artistas interpretan una canción de Víctor Jara. Para hoy les prometemos un capítulo emotivo de nuevos sonidos para canciones de siempre. Bienvenidos a La Vitrola en Art.TV. Arrancamos con manifiesto en la versión del cantautor de rock nacional Angelo Piratini, quien por estos días está promocionando su nuevo disco solista titulado Baila Dios. Ojo que no es la primera vez que Piratini graba esta canción ya que en 2012 la incluyó en su EP Tivoglio Bene. Solo acompañado con su guitarra Angelo Piratini entonces nos entrega su manifiesto de cantautor consciente aquí en La Vitrola en Art.TV. ¡Gracias por ver el video! Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Es antiguas glorias y penas Ahí se encajó mi canto Como dijera Violeta Guitarra trabajadora Con olor a primavera Que no es guitarra de ricos Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas Y el canto tiene sentido Cuando palpita en las venas El que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas fugaces Ni las famas extranjeras Sino el canto de una alondra Hasta el fondo de la tierra Y el canto de una alondra Y el canto de una alondra El canto de una alondra Ahí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que has sido valiente Siempre será canción nueva 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 Y una sesión titulada Memoria chilena El ciclo que rindo homenaje A Víctor Jara Uno de los artistas más Importantes del siglo XX Seguimos repasando Algunas de sus grandes obras En la voz de músicos nacionales Como por ejemplo Los hornino Cristóbal Peña O simplemente Peña Que nos entregó su versión Para Te Recuerdo Amanda registrada Aquí en Santiago Síguese la vitrola Caenar TV Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis 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 , equity, nuevamente Recuerdo Amanda, la calle mojada, de vuelta a la fábrica, donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, no ibas a encontrarte con él. Con él son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. La sonrisa ancha, la vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los cinco minutos, te hacen florecer. La sonrisa ancha, la calle mojada, de vuelta a la fábrica, donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, no ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos, quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, de vuelta a la fábrica, donde trabajaba Manuel. Suena la sirena, de vuelta a la fábrica, donde trabajaba Manuel. Suena la sirena, de vuelta a la fábrica, donde trabajaba Manuel. Es indudable que la música de Víctor Jara describe el proceso de transformación de la sociedad chilena en periodos históricos clave, como la reforma agraria o la unidad popular. Una de las canciones que hablan precisamente de la reforma agraria y que interpreta Víctor Jara es el tema A Desalambrar, que en esta ocasión llega a nuestras pantallas, pero de la mano de la Big Rabia. El dúo formado por el cantante Sebastián Puñete Orellana y el baterista Dan Molina apostaron por A Desalambrar y se trasladaron al estudio del sello Algo Records para traernos un cover lleno de energía que te presentamos a continuación acá en la Big Rabia. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos... Un, dos... Un, dos, tres... si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no deje de amar. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras son nuestros los que nos ven antes de alamblar antes de alamblar que la tierra no es la tuya y de aquel de Pedro María de Juan y Juan ¡Sí! Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír le aseguro que es un hijo el dueño de este país antes de alamblar antes de alamblar que la tierra es nuestra y de aquel de Pedro María de Juan y Juan el dueño de la tierra y de aquel de Pedro María antes de alamblar antes de alamblar antes de alamblar que la tierra es nuestra y de aquel de Pedro María de Juan y Juan La Mano Fayuca es una agrupación compuesta por 10 jóvenes de la provincia de Entre Lagos quienes registraron una sesión con la Vitrola durante el viaje que estos hicieron a conocer bandas sureñas que quisieran participar en este proyecto en esta versión que verás a continuación para la canción Preguntas por Puerto Montt La Mano Fayuca despliega su sonido que va desde el ska el reggae el rock e incluso se permite en un guiño el clásico de Bob Marley Get Up, Stand Up está revisando una sesión especial de la Vitrola intitulado Memoria Chilena acá en ARTV Muy bien voy a preguntar por ti por ti por aquel por ti que quedaste solo y el que murió sin saber muy bien voy a preguntar por ti por ti por aquel por ti que quedaste solo y el que murió sin saber que murió sin saber Murió sin saber por qué la cribrilla va en el pecho luchando por el derecho de un suelo para vivir hay que ser más infeliz el que mandó disparar sabiendo cómo evitar una matanza tan vil Puerto Mono 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 Usted debe responder señor Pérez Zuccovit porque al pueblo indefenso contestaron confusión po 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 Get up, stand up Stand up for your right Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your right Stand up for your right Get up, stand up Get up, stand up Don't give up the fight Señor Pérez su conciencia la enterro en un ataúd y no limpiará en sus manos Toda la lluvia del sur Toda la lluvia del sur Toda la lluvia del sol Murió sin saber por qué Le acribillaban el pecho Luchando por el derecho De un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mandó disparar Sabiendo cómo evitar Una matanza tan vil Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mono Están tínticos Bueno, Malcolm Fartre Insigne cuando viene Están pacientes En el centro de la pamba Vive un pimiento Sol y viento pa' su vida Sol y viento Sol y viento Sol y viento Sol y viento Cono'o viento Sol y viento Un pimiento Un pimiento Sol y viento Sol y viento Sol y viento Canto rojo que derrama Rojo entero Sol y viento 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 Música Nadie lo ve trabajar, un día bajo el suelo Cuando busca noche y día, su alimento Cuando busca noche y día, su alimento Tiento rojo de noche, atácame Siento el canto de tus ramas en el desierto Siento el canto de tus ramas en el desierto Debe seguir floreciendo como un incendio Porque el norte es todo tuyo Todo entero Todo entero Acercándonos al final de este capítulo de La Vitrola en ARTV Los voy a dejar con una de las bandas de rock más prometedoras de la escena chilena del momento Nos vamos a trasladar hasta La Rayan para ver a Prefiero Fernández versionando Luchín Un conmovedor retrato de la inocencia infantil capaz de jugar y soñar en medio de la pobreza Son bandas nacionales reversionando a Víctor Jara en este especial de La Vitrola titulado Memoria Chilana La Vitrola titulado Memoria Chilana Fragil como un volantín en los techos de Barrancas Fragil como un volantín en los techos de Barrancas Jugaba al niño Luchín con sus manitos moradas Jugaba al niño Luchín con sus manitos moradas Con el gato y con el perro el caballo lo miraba En el agua de sus ojos se abañaba el verde glas Gateaba su corta edad con el potito en barra Con la pelota de tapo con el gato y con el perro y también con el caballo El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio Y al animal parecía le gustaba ese trabajo Con la pelota de tapo con el gato y con el perro y con Luchito mojado Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusas Abramos todas las aulas Abramos todas las aulas pa' que vuelen como guajas Con la pelota de tapo con el gato y con el perro y también con el caballo Abramos todas las aulas pa' que vuelen como guajas Gracias por ver el video Para olvidarme de ti ¿Cómo me va a imaginar? Si en ella espero encontrar Si yo no tengo lugar Aquí plantaré el rosal en la tierra Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento Creciendo irán poco a poco No hay casa no creerá Cuando hoy estén florecidos Más lejos es de la carrera Más lejos irá tu recuerdo De una estrella Y mis manos son lo único que tengo Mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento Cocoyo de todo fin ¿Quién me iba a decir a mí? Las flores de mi jardín Las flores de mi jardín Que yo me malamoré Heredarás estas flores en la tierra Y mis manos son lo único que tengo Mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento Para terminar este especial dedicado a tributar al gran Víctor Jara Vamos a despedirnos con la gigante El Derecho de Vivir en Paz Esta vez en una versión de la agrupación de música y señas La Molestar Orquesta y Avalanche Quienes se reunieron con la vitrola un día domingo En la Plaza Brasil Para dar vida a una performance de música y teatro Donde aparentemente la música muere Para luego mostrarnos que esta renace aún más fuerte Esto fue La Vitrola en ARTV Tributando a Víctor Jara en el ciclo Memoria Chilena Nos vemos el próximo capítulo Que estén muy bien Chao Víctor Jara en el ciclo Memoria Chilena El Derecho de Vivir Poeta O Minh Paz Que golpea de Ternán A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de Tuar Rosal El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revienta la flor Con genocidio y la paz La luna es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!